La diversidad está en todas partes, va desde la comida hasta las palabras. Así lo evidenció la Semana de la Diversidad Lingüística de la UCR, que provocó un muy buen apetito con el tema de la gastronomía. Básicamente la gastronomía es un componente esencial de toda comunidad humana y el lenguaje también. Entonces, por ejemplo, siempre va a haber vínculos de cómo se nombra la comida, por qué se nombra, qué hay detrás, qué hay de concepción de mundo, de visión de mundo, detrás de nombrar una comida de determinada manera. Una de esas maneras es el uso de la palabra tamal, a la cual se refirió el conferencista Víctor Sánchez, catedrático de la Escuela de Filología y presidente de la Academia Costarricense de la Lengua. Los dedos como un tamal es porque los tiene hinchados. Y en otras variedades del español, dicho de la palabra tamal, esto es un tamal, o sea, es un lío, un enredo, un embrollo, ¿verdad? Nosotros, la palabra tamal, más que todo en unidades pluriorvales, como por ejemplo cuando decimos, se destapó el tamal, es cuando algo que se tenía oculto por alguna razón, que no convenía que se supiera, entonces se hace evidente eso, ¿verdad? En la conferencia Léxico y Cultura del Tamal, Sánchez explicó el origen de la palabra, extendida por todo el continente americano y que proviene del concepto nahuatl, tamali. En Costa Rica son muy comunes algunas derivaciones de la palabra. Tendríamos tamalera, que sería la fábrica donde hacen tamales. En otros lugares le dicen tamalería, nosotros usamos tamalera, ¿verdad? También de una persona se puede decir que es un tamalero o tamalera porque gusta mucho comer tamales. De tamaludo, por ejemplo, aplicado a una persona, es cuando tiene el trasero muy frondoso, ¿verdad? Pero no solo el tamal es protagonista en la cuarta edición de la Semana de la Diversidad Lingüística, donde también se incluyeron actividades relacionadas con la gastronomía en el léxico infantil, el Diccionario de Costarriquenismos de Carlos Gallini y la comida afrocostarricense, boruca, bribri, malecu y térraba.